Nos complacemos Se ve de esta casa Con todito Lo que tiene Se da muy barata Se remata Se remata Se ha ido la ingrata Que conmigo La habitaba Por eso la vendo La doy casi Regalada Hasta el cienso Se murió Por no mirarla El perro aúlla Y fallece Mi pobre alma Todo es tristeza Con las cosas Empolvada Viendo la quise Que me odio Por no mirarla Guadalupe Guadalupe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!